Imagínese que usted se va de viaje en esta semana, o mejor aún, que usted se va de viaje mañana por la mañana. Usted procede, va a su gaveta, saca su pasaporte, lo abre, y cuando lo abre, se da cuenta que su pasaporte tiene 6 meses de vencido. Vaya grave manera de arruinar su viaje. Esta y otras situaciones la vamos a cubrir en este video como errores que usted puede evitar a la hora de viajar. Saludos y bienvenidos, mi nombre es Félix Paez, y hoy vamos a estar hablando de los errores más comunes que encontramos a la hora de viajar. Errores que muchas personas cometen, errores que incluso yo he cometido en algún momento de mi vida mientras viajo. En la posición número 1, dentro de los errores más comunes que encontramos a la hora de viajar, es pagar más de la cuenta por nuestro vuelo. Hay muchas opciones que tenemos a la hora de reservar nuestro vuelo, incluso en el canal tenemos un video de cómo encontrar vuelos baratos. Les voy a dejar el link por acá arriba, también en la descripción se los puedo dejar. Pero sepan siempre que hay muchas herramientas que podemos utilizar, páginas como Skyscanner, como Kaya, como Expedia. Nunca reserven el vuelo en la primera página que lo encuentran, por más barato que lo vean. Siempre estudien, analicen, comparen las opciones que puedan encontrar en línea. Nunca reserven el primer vuelo que encuentren, por más barato que parezca. Nuestro segundo error que muchas personas cometen es no chequear sus documentos. Y precisamente con eso fue que abrimos este video. El pasaporte está vencido o no me fijé si necesitaba visa para llegar a ese destino. O en estos tiempos que estamos viviendo no me percaté si ese país requiere la vacuna o si ese país requiere una prueba negativa del COVID. Asegúrese de que tenga espacio en el pasaporte, de que tenga su visa y de que tenga todos los requerimientos que ese país pide para darle entrada a ese país. Documentos siempre, por favor, en orden. El tercer error que muchas personas cometen es empacar más de la cuenta. Por favor, no importa qué tan largo sea su viaje. Yo siempre digo que no importa si usted anda mochileando por tres meses o tiene simplemente un viaje largo que está haciendo por trabajo, por lo que sea cual sea la razón. Usted puede empacar ligero. Lo ideal es que usted empaque suficiente ropa para una semana y encuentre en ese lugar, si va a durar más de una semana, un lugar donde usted pueda lavar su ropa. Y así usted va a hacer un viaje mucho más ligero, un viaje mucho más cómodo, sin la necesidad de estar cargando una maleta aquí, un bulto aquí, otro acá, otro acá. Y esto al final del día le va hasta ahorrar dinero. Va a tener más opciones a la hora de transportarse. Va a tener más opciones a la hora de caminar. Si está caminando en la ciudad buscando algún hotel, algún hostal. Yo entiendo que cada quien tiene su manera de viajar, pero si se puede, inténtelo y después que usted lo intente, usted no va a volver a viajar con muchísimas maletas porque es una sensación de libertad grandísima cuando usted anda ligero de equipaje. Y eso también aplica a la vida. Ligero de equipaje siempre, no sobre empaque, empaque justo lo necesario y ya se acordará de mí. En la posición número 4, otro de los errores que encontramos mucho, que vemos muchas personas cometer, es no chequear su plan de teléfono antes de viajar. No chequear si su compañía ofrece algún plan de roaming en ese país que usted va a visitar o sin saber comenzar a utilizar ese plan internacional. Y cuando usted llega a su casa se da cuenta que su bill, que su factura de teléfono está por los miles, por los cientos, dependiendo de usted viva. Así que siempre vamos a chequear con nuestra compañía telefónica si hay algún plan internacional que ellos ofrecen que podamos utilizar en ese país que vamos. O si vamos a algún país que tienen los chips, los SIM cards, también vamos a verificar si es una opción que nos conviene más que utilizar nuestro plan internacional que ofrece nuestra compañía. De chequear nuestro plan, nuestro próximo error o situación que podemos evitar es cambiar dinero en el aeropuerto. Yo sé que cuando usted llega a un destino nuevo, usted quiere sentirse preparado y de la forma que uno se siente preparado muchas veces al llegar es teniendo esa moneda local. Y es verdad, yo recomiendo que se tenga moneda local tan pronto uno llegue, pero nunca, nunca, nunca cambiemos dinero directamente en las oficinas que ofrecen cambio ahí en el aeropuerto. Si quieren cambiar en el aeropuerto, si no pueden esperar a salir a la ciudad, la mejor opción dentro del aeropuerto sería ir a un cajero automático. Que muchas veces nos van a dar la tarifa del mercado, la tarifa más cercana a la realidad. Y tan pronto usted llega a la ciudad, también el consejo sería preguntar a algún local dónde sería la mejor casa de cambio, dónde sería el mejor lugar para cambiar dinero. Tampoco nunca cambien en la primera casa de cambio que encuentren. Verifiquen, al igual que los tickets de vuelo, cuando están buscando tickets de vuelo, las casas de cambio. Comparen una con otra y nunca cambiemos más dinero del que necesitemos. Vamos a ir cambiando poco a poco y a medida que el viaje va fluyendo, vamos entonces a seguir cambiando. Quizás a mitad de camino podemos encontrar alguna otra casa de cambio que nos ofrece una mejor tarifa. El sexto error o situación que podemos evitar es no informarle a nuestro banco que vamos a viajar. Y con esto me refiero a no dejarle saber a nuestro banco que vamos a, si tenemos una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito que vamos a utilizar internacionalmente, no hacerle la salvedad o darle la información a nuestro banco de que vamos a viajar y de que vamos a utilizar esta tarjeta. Lo que puede pasar es que si usted no le avisa a su banco, llega a ese destino, va al cajero o va al restaurante, la utiliza, su banco cree que su tarjeta ha sido robada o que ha sido hackeada o que ha sido duplicada. Se está utilizando a nivel internacional. Ellos no tienen nota de esto y se la pueden bloquear o incluso cancelar. A veces la bloquean y usted la puede desbloquear, pero a veces simplemente la tarjeta la cancelan y no importa lo que usted haga, no puede recuperar su número de tarjeta. Para evitar esta situación, infórmemele siempre a su banco que usted va a estar viajando y que va a utilizar esa tarjeta en ese destino específico que ustedes le van a decir. Otra de las situaciones que podemos evitar es no comprar seguro de viaje. Esto nos puede ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Usted con un buen seguro de viaje ya va cubriendo su salud si le pasa algo a usted directamente. Cubre sus pertenencias muchas veces con valores de hasta en los miles de dólares. Si usted anda con equipos electrónicos, si usted anda con cámaras, si anda con dron, no importa con lo que usted ande. Si va a rentar carro, también puede salvarle el pellejo, puede ahorrarle mucho dinero. Si usted está en ese sitio y pasa algo, alguna huelga, algún desastre natural, uno nunca sabe lo que puede pasar. Y por no gastar un dinerito ahí que uno cree que se lo puede ahorrar porque nunca me ha pasado nada, siempre hay una primera vez y es mejor prevenir que lamentar. Así que yo siempre recomiendo que viajemos con seguro de viaje. Sería un error muy grande que viajemos pensando que no va a pasar nada y el día que pasa usted anda sin seguro y ahí se va a dar cuenta que es mucho mejor andar preparados. Nuestro próximo error o situación que podemos evitar va a ser descuidar nuestras pertenencias. No importa en qué parte del mundo usted esté, si usted se descuida y anda con cosas de valores, usted nunca sabe el daño que le pueden hacer. Cosas de valores, cadenas, los guillos, cosas que llaman mucho la atención, no importa si está dentro o fuera del hotel o si está en una zona que le dicen que es segura. Vamos a cuidarnos y vamos siempre a mantener el ojo en nuestras pertenencias. Si andamos con mochila en un lugar turístico, en un lugar donde hay muchas personas, uno nunca sabe quién nos está mirando, quién está atrás de nosotros. Así que vamos a también a cuidarnos con eso, siempre manteniendo un ojo en nuestras pertenencias. Y ahí también viene la importancia de andar asegurados, de andar con un seguro de viaje, porque si pasa algo, usted puede reclamar y muchas veces recuperar el valor de muchas de estas cosas a través de su seguro. La posición número 9, tenemos comprar atracciones el primer día. Usted llega a esa ciudad, usted llega al destino y usted se vuelve loco y reserva un sinnúmero de excursiones o atracciones para el resto de su tiempo en esa ciudad. Y eso es un error grandísimo. Es muy bueno planear, es muy bueno saber qué usted va a hacer en esa ciudad, pero eso es algo que nos compromete y nos apresa a tener ya un itinerario del que no nos podemos escapar y ya el viaje está hecho del primer día. Vamos a dejar un espacio de rejuego en nuestro itinerario para algún imprevisto o alguna otra situación que quizás puede ser mejor en nuestro viaje. Ya la posición número 10, ya hemos cometido muchos errores. Agendar más de la cuenta. Este error no es comprar todas las atracciones, sino querer agendar más de la cuenta. Esto incluye también usted estar en un país y querer visitar más ciudades de la cuenta o estar en Europa, por ejemplo, y dentro de un Eurotrip, querer visitar más países de lo que usted tiene tiempo para visitar. Vaya con calma, disfrute del trayecto, disfrute del camino, disfrute de la travesía y no vaya con esa esa prisa de querer ver más de la cuenta, porque entonces ni va a ver muchas cosas, ni va a disfrutar lo que usted está viendo, porque anda con esa prisa de querer ver muchos lugares y ese afán no va a dejar que usted ni se relaje ni disfrute a plenitud de su viaje. Así que planifique su viaje con tiempo, dejando tiempo en cada ciudad, dejando tiempo en cada país para que usted pueda absorber todo lo que ese destino tiene para ofrecer. La posición número 11, otro de los errores que cometemos, que es no hacer copias o fotos, tomar fotos de documentos importantes. Documentos importantes incluyen nuestro pasaporte, nuestra visa, nuestra licencia, nuestro certificado de vacuna, nuestro certificado de la prueba negativa del COVID, por ejemplo. En estos tiempos, tómale foto a la dirección de su hotel y tómale foto a todos los datos importantes que usted cree que va a necesitar durante su viaje. Tómale foto a su seguro de viaje. Andamos viajando con seguro de viaje. Tómale foto a todos los documentos que usted considera importantes y a todos esos documentos que ya hemos mencionado anteriormente. En la posición número 12, tenemos permanecer en la ruta turística. Las rutas turísticas son buenas, son turísticas y atraen mucho turismo porque tienen su encanto. Tienen muchas cosas que ofrecer, pero sería un error muy grande que usted vaya a una ciudad y permanezca en esas cuatro cuadras, permanezca en esa parte de la ciudad. Sería bueno que usted salga de la parte turística, que usted se pierda en la ciudad, que usted explore, que usted se atreva a preguntarle a los locales qué otras áreas de la ciudad usted puede visitar, qué lugares ellos frecuentan, qué lugares ellos se recomiendan. Yo le aseguro que usted va a conocer muchísimo más lugares y se va a sentir bien de que está explorando lugares de esa ciudad que quizás usted nunca ha visto en las redes, lugares de esa ciudad que usted nunca ha escuchado. Pero siempre también teniendo en cuenta nuestra seguridad para no terminar en un lugar que no sabemos dónde estamos. Siempre consultando con personas locales cuáles son los lugares que podemos visitar y a qué hora podemos visitar esos lugares. Vamos a salir de nuestra zona de confort. En la posición número 13, tener muchas expectativas es otro error que cometemos. Llegamos a un sitio, llegamos a un destino que puede ser chulísimo, puede ser maravilloso, puede ser el final. Y tenemos tantas expectativas que a veces ese lugar no llena tantas expectativas. Así que es bueno viajar con la libreta en blanco, viajar con la mente en blanco, dejar que ese lugar nos sorprenda. Es mejor terminar sorprendido que decepcionado. El que tiene muchas expectativas, el que espera mucho, a veces le quedan debiendo. Todos los destinos son diferentes para todo el mundo. Un destino que es bonito para usted, quizá no lo es para otra persona. Eso es muy relativo. Viajar es una experiencia muy personal. Cada quien tiene su manera, su forma de viajar. Así que vamos a bajarle un poquito las expectativas para no terminar nuestro viaje decepcionado. En la posición número 14, tenemos viajar en la temporada alta. Es algo que es muchas veces difícil de evitar porque la temporada alta usualmente es la temporada donde ese lugar ofrece el mejor clima. O ofrece las mejores atracciones. Es como por ejemplo, si usted tiene una visita planeada a Europa, la mejor fecha para ir sería antes del verano o después del verano, que es la temporada alta de ellos. Agosto, julio, principio de septiembre son los meses donde usted va a encontrar la mayor cantidad de personas visitando estos lugares. Y esto lo que hace es que provoca un incremento en el precio de todas las cosas, en el precio de todos los hoteles, de todas las atracciones, de la comida. Así que por eso hay otras razones, es mucho mejor visitar los lugares fuera de la temporada alta si es posible. El próximo error y último en la lista es comer en las zonas turísticas. Si se decidió en visitar la zona turística y hacer un día visitando las atracciones principales de la ciudad, haga el intento de no comer en esta zona. ¿Por qué? Lo primero es que quizás la comida no sea la mejor. Lo segundo es que va a pagar mucho más de lo necesario por comerse el mismo plato que se comería fuera de esta zona. Y tercero, los mejores lugares locales casi siempre están fuera de las zonas turísticas. Así que otra vez teniendo una conversación con un local y hacer este tipo de preguntas, donde puedo comer comida buena y barata, usted va a llegar a mejores lugares donde va a hacer mejor uso de su presupuesto. Y quizás yo no tengo dudas de que va a comer mucho más rico fuera de la zona turística. Ahí vamos a terminar. Yo sé que hay muchísimas otras situaciones. Yo sé que hay muchísimos otros errores que podemos evitar. Si usted tiene alguno que pueda compartir con nosotros, siéntase libre de dejarlo acá en la zona de los comentarios. Si te gustó este video, si encontraste esta información útil, te invito a que aquí debajo le des like a este video, que lo compartas con tus amigos y familiares. Y que si aún no lo has hecho, te suscribas al canal porque me vas a ayudar grandemente a poder seguir aportando y compartiendo este tipo de contenido. Sin más nada que agregar, yo soy Félix Páez. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!